Si es verdad lo que me dices que tu amor tan solo es mío No comprendo por qué tardas en unirte junto a mí O es que alguna duda tienes o quizás ya no me quieres Puede ser que otros quereres te hagan proceder así Si es que no quieres más seguir conmigo Ten la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos curamos Aunque supra por amarte tanto La amargura de un hondo quebranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá Si es que no quieres más seguir conmigo Ten la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos curamos Aunque supra por amarte tanto La amargura de un hondo quebranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá Amorcito Tengo una pena Que me acongoja de tal manera que me la cera Amorcito Te quiero tanto Que de no verte siento la muerte en el corazón Que de no verte siento la muerte en el corazón Pienso durante el día en ti Y de noche no sé dormir Creo chiquilla mía que moriría sin tu querer Y solo con la idea de que me has olvidado Besando tu reterato Besando tu reterato Sobre mi almohada me he hecho a llorar Besando tu reterato Sobre mi almohada me he hecho a llorar Amorcito Te quiero tanto Que de no verte siento la muerte en el corazón Que de no verte siento la muerte en el corazón Pienso durante el día en ti Y de noche y de noche no sé dormir Y de noche no sé dormir Y de noche no sé dormir Creo chiquilla mía que moriría sin tu querer Y solo con la idea de que me he hecho a llorar Besando tu reterato Sobre mi almohada me he hecho a llorar Amorcito Te quiero tanto Que de no verte siento la muerte en el corazón Que de no verte siento la muerte en el corazón Siento la muerte en el corazón Que de no verte siento la muerte en el corazón Sobre mi almohada me he hecho a llorar 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 Para que tú me creas que es cierto que te amo con todas mis fuerzas Ven mírate en mis ojos y ve cuántas noches no duermen por ti Y para que comprendas cariño de mi alma lo que por ti yo haría Concientos los labios que ves en tu boca delante de mí Si es necesario hincarme delante de toda la gente que pasa Lo haría con mucho gusto, no importa que pierda por ti la razón Pero he de demostrarte que yo de ti dependo Y que cuando me niegas amor tus caricias me mata el dolor Si es necesario hincarme delante de toda la gente que pasa Lo haría con mucho gusto, no importa que pierda por ti la razón Pero he de demostrarte que yo de ti dependo Y que cuando me niegas amor tus caricias me mata el dolor Yo haría con mucho gusto, no importa que quiero Lo haría con mucho gusto, no importa que pierda por ti la razón Amor perdido Si como dicen es cierto que vives y quiosa sin mi Vives y quiosa Y que otros brazos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego No más que en la apuesta yo puse y perdí Fue un juego Y yo perdí Esa es mi suerte Y pago Porque soy Buen jugador Tu vida es más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila No es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco Ni cuarto rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor Yo no he podido olvidar este amor Y tú Y tú Has estado en igual condición Que nos incone el recuerdo fatal De una ofensa que sin perdonar Se quedó Y callamos Sufriendo este inmenso dolor Este silencio rompe No queremos Por egoísmo el dolor Nos está consumiendo Y no Obedecemos Lo que manda el corazón Que nos impone el recuerdo mortal El perdón Este silencio rompe No queremos Por egoísmo Por egoísmo el dolor Nos está consumiendo Y no Obedecemos Lo que manda el corazón Que nos impone el recuerdo mortal El perdón Lo que manda el corazón Caballero del ensueño, tengo pluma por espada Mi palabra es el alcázar de mi reina, la ilusión Mi romántica melena, asilacia y mal peinada Es más bella que las trenzas enroladas de mi no Tengo un primo, él es rico, poderoso y bien querido Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido Mis harapos con su esmoquín se rozaron al pasar Me miró como al descuido no dejó su blanca mano Se estrechara con la mía contagiándole calor Y el su esmoquín lo vestía mi elegante primo hermano Y alejose avergonzado de su primo el soñador En el lado cierto a ratos arreciaba incompasivo Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así Y arrimándome a una puerta rompí un llanto compulsivo Y llorando como un niño, como un hombre maldecido Voy rozando las hilachas de mis trágicos harapos Una mueca de ironía a mi miseria le arrancó También ríen en los charcos los inmundos ranacuajos Cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó Arquetipo inconfundible de tartufos que disfrazan Con el corte irreprochable de algún esmoquín o fuera Tú eres primo, el arquetipo mis orgullos te rechazan Déjame con mis zarapos Son más nobles que tu fran Si hay que intentar en vano definir la grandeza De amor tan infinito que inquieta mi vivir Perdón así en mis versos derramó la tristeza Que sin piedad la ausencia me condenó a sufrir Si tus recuerdos vierten claridades astrales Sobre la negra noche de mi desolación Como olvidar tu nombre que consuela mis males Y que tan hondo llevo dentro del corazón Si considero corta ya la vida para amarte Pequeños los espacios donde albergar mi amor Lejano y solitario Como podré olvidarte Matando mis ensueños y mi ilusión mejor En cambio cuando lento vaya muriendo el día Y vibren las esquilas al toque de oración Será menos inquieta mi cruel melancolía Sabiendo que al nombrarme la dio tu corazón Padre Columbus Matando mis al aes Estás Unió Era un domingo espléndido y hermoso, me disponía a ir a visitarte. Bajaba alegre pensando en tu mirada, para mirarme en tus ojos tan hermosos. Bajaba alegre pensando en tu mirada, para mirarme en tus ojos tan hermosos. Bajaba alegre pensando en tu mirada, para mirarme en tus ojos tan hermosos. Al saber que allí tú ya no estabas, la tristeza dejó mi alma herida. Seguí en la vida muy triste y amargado, y sin saber dónde te hallabas tú. Pues ni siquiera de mí te despediste, me dejaste muy triste y desolado. Pues ni siquiera de mí te despediste, me dejaste muy triste y desolado. No le digas a nadie cómo te quiero, hazle creer al mundo que no es así. Porque existe la envidia de tal manera, que descubrí pudiera lo que hay en ti. Niégalo y di que es odio lo que me tiene, que no has sentido nunca nada por mí. Que ni siquiera guardas de mí un retrato, y que jamás un beso de amor te di. Sabes que yo me muero por tu cariño, sabes que yo me muero por tu cariño, que no has sentido nunca nada por tu cariño, que no has sentido nunca nada por tu cariño. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie tronche lo que ha de ser. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie tronche lo que ha de ser. Sabes que yo me muero por tu cariño, sabes que yo me muero por tu cariño, que no has sentido nunca nada por tu cariño, que no has sentido nunca nada por tu cariño. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie tronche lo que ha de ser. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie tronche lo que ha de ser. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, hontas horas de dolor. Aunque no quiso el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle, donde el eco dijo, tuyo es mi vida, tuyo es mi querer, bajo el burlón. Mirar de las estrellas, que con indiferencia, hoy me ven volver. Volver, volver, con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mis días. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada, a un dulce recuerdo, que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro, con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, que poblada de recuerdos encadena en mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Aunque lo olvido, que todo lo cubre, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver, volver, con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mis días. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, Errante en la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada, a un dulce recuerdo, que hoy lloro otra vez. Amén. Amén. Amén.